...a ese mismo ambiente que fue justamente el que vimos hace 24 horas prácticamente. Claro, y bueno, ahora sí hay que decir que desmadrugaron, ¿no? Porque fue durante las primeras horas de hoy cuando llegaron los elementos del Estado Mayor Presidencial, colocaron todas las vallas y lo que suponía iba a impedir que esto ocurriera, ¿no? Que llegaran hasta este preciso lugar donde se encuentran los manifestantes, pero vemos que se posejeron otras áreas. Y aunque quizá le podamos preguntar a nuestros compañeros, porque no sé en qué momento, no sé si desde esta noche o mañana, Carlos, el Estado Mayor se hace cargo de la seguridad. Mañana o el día que vaya Enrique Peña Nieto a las instalaciones del tribunal a recibir la constancia, se dice que va a ser mañana ya el responsable de la seguridad del presidente electo y por lo tanto de las instalaciones en donde está presente el presidente electo, es el Estado Mayor Presidencial. Víctor Hugo Michel se encuentra con otra perspectiva de esta protesta ahí en el tribunal. Víctor Hugo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues sí, aquí me encuentro al interior del tribunal, en la reja. En frente de mí se encuentran los policías, a unos metros están los manifestantes. Hace aproximadamente una hora sí se pusieron las cosas un poco testas, hubo una lluvia de objetos, de botellas, de basura aquí sobre el tribunal. Al interior los granaderos de la Policía Federal también hicieron una doble valla en caso de que haya una penetración, digamos, aquí al recinto del tribunal. Estamos hablando que hay quizás unas 200, 300 personas que están aquí afuera y que permanecen, básicamente manifestándose en contra de esta decisión del tribunal o de lo que está discutiendo en ese momento el tribunal de invalidar o de desechar la queja de la izquierda en contra de la elección presidencial.